Del 13 al 17 de junio celebran la Semana de Orientación y en el caso del ISEUNESCO en Pérez Celedón, tomaron la decisión de organizar varias actividades. Este lunes, por ejemplo, hubo una exposición de emprendedores, quienes dieron a conocer el trabajo que hacen y cómo salen adelante. En el marco de la Semana Nacional de Orientación, quisimos trabajar o darle a los chiquillos ideas emprendedoras. Sabemos que ellos ya van para la universidad, muchos lo lograrán, otros no. Entonces, para que ellos tengan ideas de qué poder hacer, qué hacer el próximo año, inclusive si están en una carrera, si tienen alguna habilidad, poder desarrollar esas habilidades que ellos tienen. Esta mañana tenemos el Mercadito, es donde emprendedores de aquí, del Cantón, están exponiendo sus productos. La Universidad Latina les da una charla de ideas emprendedoras para que ellos tengan como la parte teórica y con los emprendedores aquí, los que están aquí, ellos les van a hablar de las experiencias, de las vivencias, les van a hablar como la realidad del emprendedurismo de ellos. Los emprendedores aprovecharon para agradecer por la oportunidad. Emprendedora, mi emprendimiento es sublimación y decoración de fiestas, todo tipo de manualidades y artesanías. ¿Qué le parece esta invitación acá en esta celebración? Bueno, es una gran oportunidad, ¿verdad? Para darnos a conocer tanto con los chicos como con los profesores, los padres de familia. Es una forma de poder nosotros llegar a más casas, más hogares y que nuestro emprendimiento crezca más. Y mi emprendimiento son las plantas suculentas y cactus. ¿Qué le parece esta actividad hoy acá y traer un poco de lo que usted hace? Muy, muy, muy buenas, porque nos dan la oportunidad de ser conocidos por otras personas. ¿Y qué ofrece? Cactus, suculentas y todo lo que es de esa rama de plantas. Bueno, eso es un pasatiempo para muchas personas, ¿verdad? Muy gustado. Sí, así es. Es muy buscado para las personas. Y los emprendimientos son Jabonería Lujo 23 y las ventas de Mari. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué le parece participar en este tipo de actividades, ser tomados en cuenta para promocionar un poquito lo que hagan? Es, bueno, es importante para que nos conozcan a nivel de Pérez Celedón, del Cantón, para expandirnos y para que los jóvenes de hoy en día sepan que se puede, a pesar de que uno tiene una profesión, porque yo soy ingeniera civil de profesión, pero también tengo otros emprendimientos donde uno a veces se desestresa. A veces yo llego súper estresada y me pongo a hacer jabones, entonces ya ahí como que me relajo un poco más. El tema de las ventas de Mari me encanta porque me encanta vender, me encanta traer cosas diferentes. Venimos a exponer un poco lo que es la marca, lo que son como camisas que son fabricadas por nosotros, los zapatos, también lo que son fajas. Venimos a dar una pequeña exposición de lo que nosotros realizamos como marca. El emprendimiento es básicamente la empresa Centro Climático, que somos una empresa de climatización y vinimos acá a compartir un poco con los muchachos lo que es la experiencia, el tema de calle, que es tan complicado, que se cierran muchas puertas y hay que buscar y tocar por todo lado, entonces para que ellos también vean que sí se puede, es algo que se puede hacer pero con mucho trabajo. También durante la semana se espera la participación de funcionarios de diferentes universidades para que brinden información a los estudiantes del último nivel. Y el miércoles estamos con los kioscos informativos donde vienen las universidades acá del cantón y les ofrecen a los estudiantes de un décimo nivel la oferta académica que ellos tienen. Así que esta semana habrá una serie de actividades.